¡Aplausos! Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es lo bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Aplausos! Que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo va a ganar Y todo cambia ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es lo bello vivir cantando ¡Oh! No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh! No hay que llorar Oiga, quilo, va Quilo Es lo bello vivir cantando ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete a los comentarios! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias por ver el video!